Pequeño era hasta hipoglifo Hasta que una chica me dijo que podía tener una ETS de esas Y me desentendí Normal, corriste monte arriba, ¿no? Yo, exactamente, yo no me hice ninguna prueba, yo... Corriste monte arriba Yo dije que no tenía, y lo dije tan convencido Que no tenía nada Se fue, se fue la ETS, ¿no? Se fue, se fue Y al final, monte arriba La que se fue a monte arriba fue la ETS Claro Yo sí que nunca tendré en esas cosas García, reúne los Gambino, a las Cárnicas, estamos ya aquí, cambio Cárnicas Cárnicas Vale, voy por allá Cambio Cambio ¿El qué? Bueno, pues habrá que darle un susto al chaval ese Susto, valio susto, ¿no? Sí, bueno, cogerlo por lo menos, vamos, tenemos que cogerlo bien fuerte ¿Aquia? ¿Aquia? Una gana de cogerlo ¿Aquia? Ah, no me la conté ¿Aquia? 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 ¿Aquia va a ser Igor al que habló? Ah, sí Alex se llama, lo tengo apuntado en la libreta Alex, ya Pues esperemos aquí a que vengan ¿Alex? ¿Aquia va a ser Igor al que se? No, no, a lo Gambino No te hará Muchísimas gracias, de verdad Jerkiller con los dos meses también, muchas, muchas gracias Con el diablo con las cinco suscripciones Diablo, hijo, ¿pero qué te pasa? Ahora un poquitín ya, por favor, con el diablo Las cinco sus Muchas gracias, de verdad, por el apoyo De verdad, con el diablo Pablo con el tier uno Bienvenido, Pablito, hijo Muchas gracias Eh, Miss Mexican Boobs O sea, eh Miss Mexican Boobs Me gusta Me gusta Las mejores tetas de México Me gusta Me gusta Por el tier uno Bienvenido, bienvenida Bueno, bienvenida, entiendo, ¿no? Si eres la del Miss Mexican Boobs Las mejores tetas de todo México ¡Ay, ay! Te cuento, eh, mujer No tiene más Muchísimas gracias, bienvenida Eh, ¿qué más? Eh, ya estaría Muchas gracias, chicos Ha quedado un día estupendo, la verdad Claro, Miss Tieta es mexicana Estoy viendo lo del TikTok Es increíble ¿De dónde has sacado Todas esas imágenes mías? ¿Yo dices? No, no, en el TikTok Que como Sentele y Milanda De todo esto Me van a pillar No te van a pillar Porque en el TikTok Lo que hace la gente Es bailar a Bad Bunny Rosalía Eh Yo salgo Me pusieron un TikTok Que es algo súper sexy Eh, Igor Creo que también salir Y no hacer Puta gracia Yo hacer torturritia Se ve que hay como niños Pues por ahí Que por las calles Grabando la gente Y después hacen Es tremendo Sí, pues como que Quieres ser niños Eh, hacer torturritia Igor, son niños, Igor Bueno, pues esperar Tú, por ejemplo Lo que hacen en el TikTok Yo, por ejemplo Coloco el móvil aquí En este perchero Me coloco aquí Pongo un temporizador Y bailo Nada de izquierda ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, está haciendo Tic-Tioc Grabar Tic-Tioc Estoy en un TikTok García Espera que me hago Alguno contigo Voy, voy Espera, espera Ponemos en TikTok Tic-Toc Espera, que pongo música En TikTok, espera Vamos Hemos que hacer el mismo Bailar a la vez Si no, no ¿Cuál? 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 No se apiaría otro ¿Cuál? Sí, Igor, aprende Aprende, Igor Ya está, está parte la música Bailad Bailad ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? El 5 Vamos Baila el 5 Baila el 5 Una, dos y tres Yo no escucho nada ¿Qué es eso? Se pone luego la música Sí, sí, se pone Ah, vale, vale Mira, Igor Parece, Igor parece Uno de estos que ponían Los camioneros en el salpicadero Ahora grabamos Para otro TikTok Cuando os digo yo ya Todos a la vez El 6 6 Es 6 El baile 6 Voy a poner aquí yo Si no, no salgo Atentos, eh Baile 6 Venga, va Ya Igual ¿No te hemos instalado El baile 6 o qué? Que no sabe hacer otro, dice Pero se mueve con nosotros Mira, por lo menos Aguanta la postura Ya está Ah, hay otro, otro Para que nos diga, eh El mismo, el mismo baile Ya, ya Ya está Ya está Luego yo ya lo he dicto, ¿vale? Ahora Perfecto Primero un TikTok De aquí a la cima Después lo he monitoreo